Hablar de Melanie Tapui es hablar de perseverancia, disciplina y esfuerzo. Ella es una joven de 16 años, oriunda de la provincia de Napo, que a su corta edad ya cuenta con una amplia trayectoria en clubes deportivos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias a TV Chaco por la entrevista. Hola, mi nombre es Melanie Tapui, tengo 16 años, soy de la provincia de Napo, Cantón Tena. Mis padres son Jacqueline Grefa y Vicente Tapui. El amor por el fútbol nació desde temprana edad, desde que yo tenía los 7 años. Veía jugar a mis tíos, a mi mamá, que son excelentes deportistas ahorita. Y ese amor por el fútbol me llegó hasta el corazón y empecé a entrenar en la federación y así. Para la joven promesa del fútbol, este deporte, más allá de ser salud, es su herramienta para desconectarse del mundo. Tanto que cuando está en la cancha, conjuga múltiples sentimientos difíciles de explicar. Significa para mí pasión, amor, salud. Donde entro en la cancha y me olvido de todas las cosas. Y mucha alegría, mucha felicidad. Melani cuenta con una amplia trayectoria en los barriales de Tena. Inició jugando en los equipos de San Antonio y Tribision. Ha jugado en esposa y actualmente es parte de Liga de Quito, después de haber jugado en el Nacional. Pues empecé jugando en Tribision, en San Antonio, de donde yo soy. Empecé jugando las Nacionales, que recién hace un año, recién nomás, quedamos campeonas en los Juegos Nacionales para Napo. Con mi primera medalla de oro. De ahí jugué en esposa y gracias a Dios clasificamos y pude ir a Paraguay. Jugué en Nacional y actualmente estoy en Liga Universitaria de Quito. Esta deportista napense, proveniente de la ciudad de Tena, también fue seleccionada ecuatoriana en el Campeonato Sudamericano Sub-17 en Uruguay. Pues la verdad ha sido un significado bastante bueno. Me siento muy contenta, agradecida con los profes que me dieron la confianza de poder ir a ese sudamericano. Con mi familia que ha estado ahí apoyándome cada día. Y las personas que han puesto un granito de arena para que yo pueda viajar. Pues no ha ido bien, no se dieron los resultados como queríamos. Pero hicimos un gran papel y eso que nos quede de experiencia para un siguiente sudamericano ir con todo. Melani tiene grandes aspiraciones en el deporte y a través de él ser el orgullo de su familia y demostrar el alto potencial futbolístico de la provincia de Napo. La verdad sí pienso seguir mejorando. Ser el orgullo de mi familia, de mi país, de todo el mundo entero. Que la gente me reconozca de dónde soy, cómo soy y cómo me crié. Y llegar muy lejos, muy alto. Y que se escuche mi nombre por todo el mundo. Finalmente le deja un mensaje a los jóvenes de la provincia. Mi mensaje es que si tienen algo en mente o un propósito para su futuro, sigan adelante, nunca se rindan, no dejen de soñar, que nadie le quite sus sueños, que no se bajen por más que le digan tú no puedes. Saquen adelante y callen a las personas que no confían en ti. Y denle con todo y ese es mi mensaje, que no se rindan. Auguramos el mayor de los éxitos a Melani Tapui, una joven napense que hoy demuestra el talento y potencial de los jóvenes de nuestra provincia. Para TV Chaco, Paola Ramírez.